Camina conmigo. La boca, las manos, la magia, la danza, la música. Camina conmigo. Camina conmigo. Camina conmigo. Camina conmigo. Camina conmigo. Camina. Camina conmigo. Camina conmigo. Camina. 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 La magia, la danza, la música, camina conmigo La boca, las manos La magia, la danza, la música, la boca, las manos La magia, la danza, la música, camina conmigo I'm on a beach going to nowhere And you're walking by my side wherever Let's walk for the room And this room Come to me Like you'll scream In a summer of energy And you're walking by my side And you're walking by my side And you're walking by my side Las manos, la magia, la danza, la música, la luna nera. Las manos, la lluvia, la luna nera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!